Hola, bienvenido a la cocina de María y Curro. Ay, los flamenquitos, los flamenquitas, ¿cómo están? Esperemos que estéis todos bien. Hoy estamos acompañados María. Hoy estamos acompañados de mi hermana que nos va a hacer otra recetita de lo que hace ella, buena. Y nada, esperemos que os guste, Gabriela. Hola. Los ingredientes. Yo me quito del medio, señores. Yo volveré después dentro de un ratito. Bueno, pues aquí tenemos nuestros ingredientes que vamos a necesitar. 100 gramos de gamba, que la hemos pelado ya. Aquí está la cáscara, que lo vamos a hervir y vamos a hacer un caldito. Gambita fresca. Gambita fresca, ¿verdad? 300 gramos de melusa. Ajitos, unos tres o cuatro ajitos. Dos hojas de laurel. Una zanahoria. Una cebolla. Medio pimiento rojo. Perejil. El vinito que tenemos por aquí, 50 mililitros de vinito blanco de mesa, la sal y la pimienta. Y nada, vamos a por segundo paso, ¿no? Vale. Ahora, el primer paso que vamos a dar, aquí tenemos un poquito más de medio vasito de agua y le vamos a añadir la cáscara de la bomba. Y lo vamos a dejar hervir, ¿no? Para la salsita. Sí. Ya, pues ese es el primer paso. Y aquí tenemos una cacerola, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a encender, le vamos a añadir el aceite, el aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a dejar calentar un poquito, ¿verdad? Y le vamos a añadir luego para hacer el sofrito, ¿no? Y la cebollito. Le vamos a... Vamos a estrujir un poquito. Estrujarla un poco para que salga toda la esencia de la cabeza, ¿verdad? Sí. En vez de triturarla, ¿no? Pues así. Ya el caldito se ha puesto, ya tiene colorcito. Vamos a dejarlo. Venga, ahí ya está caliente el aceite. Ahora, ¿qué? ¿Qué le vamos a echar? Una cebollita. Ahora le añadimos el ajito y las dos de laurel. Y le vamos a añadir también sal, para que se vaya sudando un poquito la cebolla. ¿Vale? Sí. Le vamos a añadir el pimientito rojo. Y lo vamos a dejar tres o cuatro minutitos. Lo vamos a dejar, ¿no? Que se coche un poco. Sí. Y esto ya... Ya el caldito ya está listo. Vamos a apagar. Listo para... Para colarlo, ¿verdad? Para colarlo. Qué colorcito tiene, ¿eh? Mira. Qué cosa más buena. Qué colorcito tiene. Y un olor aquí, que huele a gamba. Muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cebollita y el pimiento que se está cocheando. Y le vamos a dar un par de minutitos más. Y le vamos a añadir el vino. A continuación. Un par de minutitos, ¿no? Para que se coche bien. Bueno, pues aquí tenemos ya pochadita muy bien la cebollita y todo, ¿verdad? Y le echa el vinito. Añadir el vino. Y lo vamos a dejar en un minutito solo. Para que el alcohol se evapore, ¿no? No se puede. Y ahora le vamos a añadir el caldito. El caldito. Y todo esto se tritura, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a triturar. Ahora se va a triturar todo. Y lo volvemos a añadir la salsa. Bueno, ahora ya se tritura todo para la salsita. Venga, yo ahora ya lo voy a añadir, ¿no? ¡Wow! ¡Qué color tiene eso! ¡Qué buen colorcito! Y le voy a añadir también un medio vasito de agua. Las dos hojas de laurel. Otro poquito de agua, ¿verdad? Tiene un colorcito muy bueno, ¿eh? Ahora, el medio vasito de agua. Pues esto ya, cuando empiece a hervir, ¿qué? Pero cuando lo empiece a hervir, le vamos a añadir la zanahoria. La zanahoria cortada en rodaja, muy finita, muy finita. Ahora vamos a dejar la zanahoria, como diez minutitos, pero tapada. A fuego medio. Cuña, estoy yo aquí en flamenquito, flamenquita. Estoy oliendo y ya me estoy acercando. Os cuento algo. Venga, os voy a contar un chistecito de mientras. Un pescador que se va a pescar el domingo. Y se sienta a pescar con su caña, pone su carrete, sentado en la silla, a las diez de la mañana. Es del domingo. Y tan tranquilo llega un hombre y se pone al lado a mirar. No le dice nada. Mira, a las tres de la tarde y no había pescado nada. A las tres de la tarde no había pescado nada. Miraba para el lado y el hombre allí, acompañado del otro, el otro mirando, el otro mirando. Y el pescador dice, veremos a ver si pesco yo. Las seis de la tarde del domingo y no había pescado nada. Ya hemos quedado. Este me está atrayendo a mi mala suerte. Este a mí. Y resulta que dice, mira flamenquito, las nueve de la noche y no había pescado nada. Uy, ya es demasiado. Llegó el lunes por la mañana. A las siete de la mañana y no había pescado nada. Al otro día, llevaba un día sin pescar nada y el hombre allí al lado, mirando. Y dice, mira el pescado para atrás y le dice. ¿Os gusta? Dice, sí. Dice, ¿a usted le gusta la pesca? Dice, yo no tendría paciencia para eso. Eso quería decir yo. No le gusta nada el pescar al hombre. Que no tenía paciencia y se había pegado un día y pico mirando, ¿sabes? Hay que ver. Este es para reventar. Flamenquito, yo estoy esperando a comer. Ahora sanguíos de la cocina. Vamos a parar, vamos a parar. Que sigan con la receta. Yo volveré después para probar. Bueno, después de quince minutos, ¿verdad? Sí, quince minutitos. Para que la zanahoria le dé tiempo a hervir. Ya está blandita la zanahoria. Y ahora le vamos a añadir el pescadito. Ahora le va a añadir el pescado. Uy. Uy. Sí. Sí. Y lo vamos a dejar ¿cuánto tiempo? Lo vamos a dejar muy poquito tiempo. Cuatro. Cuatro. Cuatro minutitos. Cuatro minutitos. O cinco minutitos tapaditos. Le vamos a poner un poquito de salsa por encima. A fuego lento. Medio. ¿No? Sí, medio. En el cinco. Eso. Y ahora le vamos a tapar. Por cinco. Yo me he escapado. Esta gente está esperando que esto pase no sé qué tiempo. Pero yo tengo un hambre. Yo tengo un hambre. Yo estoy oliendo y le estoy dando vuelta a la cocina. Pero bueno, me tendré que esperar. Esta gente está fuera. Están esperando no sé cuántos minutos. Tengo un hambre. Bueno, ahora la vamos. Ya han pasado cuatro minutitos, ¿verdad? Sí. Cuatro minutitos. Le vamos a quitar la tapa y le vamos a añadir las gambitas. ¡Guau! ¡Qué color está cogiendo esto! ¡Qué bueno! Le vamos a añadir un pelín de pimientita. Pimienta negra recién molida. La gambita hay que dejarlo nada, ¿no? Nada. En el momento que empiece a hervir, nada. Ya está, ¿no? Muy poco. Y un poquito más de sal. Bien. Pues ya está. Y ahora lo dejamos. Cuando empiece a hervir, que ya mismo va a empezar a hervir. Nada. Un minuto. Pues ya, mira. Ya se ha blanqueado. Ya se ha blanqueado. Con el mismo calor de la salsa. Ya. Ya se ha hecho la gambita. Mira. Pues ya está. Lo apagamos, ¿verdad? Sí. Lo vamos a apagar ya. Mira. Pues ya está apagado. Y ahora... Y ahora le vamos a añadir el perejil, ¿verdad? Y ahora sí. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué colorcito va cogiendo eso, eh! ¿Y cómo huele aquí? Huele... ¡Pfff! Listo. Huele que alimenta. ¡Wow! Que nada, lo único que nos queda, nada más para emplazar, ¿verdad? Bueno, flamenquita, flamenquito, ese es nuestro plato ya emplatado. Aquí tenemos el plato. ¿Qué nombre tiene eso, Gabriela? Esto es... Merluza a mi manera. Merluza a mi manera. A mi manera. ¿No? Pues esa. Tiene una pinta estupenda. ¿A que sí, Blanca? Sí. Y hola a la flamenquita, la flamenquita. ¡Hola! Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, flamenquita, flamenquito, el culo está entreteniendo a las chicas, porque la chica es un terremoto. Y nada, hasta la próxima. ¡Adiós! Besitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!